El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este jueves 6 de julio de 2023 Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna Hoy a la una de la tarde es el momento astronómico del Afelio Es decir, el planeta Tierra en su punto más distante al Sol En todo el 2023 a 152.6 millones de kilómetros de distancia Entre nuestro planeta y el astro rey Y en cuanto a las condiciones meteorológicas La constante entrada de aire marítimo que está propiciando Un canal de baja presión atmosférica ubicado Desde el sur de los Estados Unidos hasta el centro de México Y el constante paso de ejes de ondas celeste provenientes del mar Caribe Y la península de Yucatán hacia el Istmo de Tehuantepec Y el estado de Veracruz mantienen condiciones para cielo mayormente nublado Lluvias, algunas tormentas eléctricas Sobre todo en el sur de Veracruz, en el estado de Oaxaca, en el estado de Chiapas Pero no se descartan hacia la zona montañosa central veracruzana Calapa, Orizaba, Córdoba, Fortín Esta tarde asociada a tormentas eléctricas y al efecto de las turbonadas En la zona conurbada Veracruz, Bocá del Río También se están previendo algunas lluvias Generalmente nocturnas o en las madrugadas Ambiente caluroso abochornoso para este jueves Hoy las temperaturas en el norte de Veracruz En Panucotux, Pamposa Rica, Martínez de la Torre, San Rafael Alcanzando valores en 31 a 33 grados Misantla, Papantla, La Pacoyan Temperaturas en 28 a 30 grados En Tecolutla, Casitas, Nautla, Casones, Vega de Alatorre Máximas en 30 y 31 grados Con sensación térmica en 35 y 36 grados En la zona montañosa Veracruzana en Córdoba 27 grados En Orizaba, Portín, Huatuzco, Cozcomatepec Máximas oscilando en 25 y 26 grados Y en Jalapa, Coatepec, Jico y Teocelo con máximas en 24 y 25 grados Las temperaturas hacia la costa central y la costa sur Hielo mayormente nublado y los valores termométricos en 30 a 32 grados Con sensaciones térmicas en 35 y 36 grados Dominando vientos del norte y del noreste Con velocidades en 30 a 40 kilómetros por hora En la actividad tropical Se siguen observando condiciones para la formación de una depresión tropical Durante el fin de semana en el Pacífico Oriental Afectuoso saludo de Isidro Cano Recordándoles que el tiempo también es noticia ¡Gracias!